La endometriosis es una enfermedad en donde el tejido endometrial prolifera fuera del útero. Es que genera muchos problemas en mujeres en edad reproductiva. Entonces tiene síntomas como son, por ejemplo, el que haya mucho dolor durante los sangrados menstruales, el que haya dolor cuando se tienen relaciones sexuales, cuando la mujer va a orinar o puede defecar, y ya lo que es importante es que es una causa frecuente de infertilidad. Es un problema muy importante en términos de la salud reproductiva y que afecta de manera importantísima la calidad de vida de la mujer. ¿Por qué? Porque prácticamente durante toda su vida está teniendo dolor. Y está teniendo dolor que puede ser incapacitante.